Nuestra prioridad es garantizar tu seguridad. Por esta razón, todas las medidas aplicadas en la estación cuentan con la certificación de sellos de calidad. Realiza tus reservas en el sitio web o en nuestra app. Recoge tu forfé en las cajas express y beneficiate de los mejores precios. Además, tus compras están cubiertas por una garantía de cancelación y reembolso gratuito, así como por un seguro médico en caso de COVID-19. Te recomendamos el uso del forfé de temporada o el forfé plus para no tener que pasar por taquillas. Consulta nuestro mapa de pistas y toda la información en la app. El uso de mascarilla o fular homologado es obligatorio en los remontes, las zonas de espera y los espacios cerrados. Para esquiar o hacer snowboard no es obligatorio, pero te recomendamos su uso. Recuerda respetar la distancia de seguridad en todos los espacios cerrados como son los restaurantes, las escuelas o las tiendas, así como en las zonas de espera al aire libre. El aforo es limitado en espacios cerrados como los restaurantes. Te recomendamos que reserves mesa mediante nuestra app y que pagues con medios contactless. Hemos adaptado los protocolos en las escuelas de esquí y en todos los servicios. Se han intensificado la higiene y la desinfección y las telecabinas se tratan con un sistema fotocatalítico que elimina los virus y las bacterias de todas las superficies. Recuerda higienizarte las manos con frecuencia. Practicaremos test regularmente a todo nuestro equipo para garantizar la seguridad de todos. Por favor, sé responsable y protege tu salud y la de los que te rodean. Disfruta de tu estancia. Nosotros nos ocupamos del resto.